Buen día, buen día, aquí por esta comunidad donde vivimos, en este momento voy a hacer un video sobre la condición de la calle, la distancia y el sacrificio que tiene que hacer un niño para llegar a su escuela y sobre todo aquí lo que es más costoso fue el sacrificio, la distancia, aquí donde voy siguiendo un niño pues, este camino, una caminada dura una hora y quince minutos para llegar a su escuela, entonces camino de tierra, lodo, como podemos ver pues, que anda en su botita, y es muy triste, las condiciones sobre todo de aquí, hola niño, entonces, una hora y media hora más, un cálculo pues, ya lo que están acostumbrados, eso es lo que se gasta, una hora y quince minutos más o menos, caminando rápido, subida pues, y en tiempo de lluvia pues, no queda otra opción de salir pues en la mañana, ya son las seis y quince más o menos de la mañana, donde ellos ya tienen que estar caminando para estar lo más tardar, las siete en punto en la escuela, y entonces, es muy triste, me da mucha tristeza pues, a ver estas condiciones, caminos, en total abandono pues, por el gobierno sobre todo, y cuando mencionamos gobierno, no es que, queramos decir que, toda la responsabilidad de ellos, sino que, sobre todo, las calles pues, en condiciones muy pésimas, en lo cual pues, sobre todo peligro en el camino, de serpientes más, en este tiempo de invierno pues, donde, los niños pasan trabajo, y, y lo, lo más triste que a veces si alguno de ellos pues, se cae en el camino, tiene que volver para la casa, no puede llegar a la escuela así pues, si se llega a caer pues, en este momento pues, en este momento pues, vamos a hacer una pausa, para grabar otro, escena por decirlo así pues, continuamos, continuamos.